Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo There's Only One Jimmy Gremble. Resumen de la película There's Only One Jimmy Gremble 2000. There's Only One Jimmy Gremble es una conmovedora comedia dramática británica que combina el amor por el fútbol con temas universales como la autoconfianza, el bullying y la superación personal. Dirigida por John Hay, la película cuenta la historia de un adolescente que encuentra su lugar en el mundo a través de su pasión por el deporte. Inicio, la vida difícil de Jimmy. Jimmy Gremble, interpretado por Lewis McKenzie, es un adolescente tímido que vive en Manchester. Aunque tiene un gran talento para el fútbol, su falta de confianza lee. Impide brillar en el campo. Además, enfrenta el constante acoso de Harry, Van Miller, un matón de la escuela, y lucha con una vida familiar complicada, ya que su madre, Donna, Gina McKee, está en una relación tóxica con su novio. Un par de botas mágicas. Un día, Jimmy conoce a una anciana misteriosa, Jane Lapotaire, que le regala un par de viejas botas de fútbol que, según ella, pertenecieron a un gran jugador. Con estas botas, Jimmy comienza a jugar con una habilidad excepcional, creyendo que tienen poderes mágicos que aumentan su confianza y su rendimiento en el campo. El sueño de jugar en el estadio de Main Road Jimmy se une al equipo de fútbol de su escuela, dirigido por el entrenador Ray, interpretado por Robert Carlyle, quien también enfrenta sus propios problemas personales. El equipo compite en un torneo escolar con la oportunidad de jugar la final en el legendario estadio de Main Road, el antiguo hogar del Manchester City, el equipo favorito de Jimmy. Superación y crecimiento personal A lo largo de la película, Jimmy aprende importantes lecciones sobre el valor del esfuerzo, la amistad y la confianza en uno mismo. Descubre que el verdadero poder no reside en las botas, sino en su propio talento y determinación. Además, forma vínculos importantes con sus compañeros de equipo, particularmente con su mejor amigo, Alan, y su interés romántico, Sarah. Clímax, la gran final En el partido final del torneo, Jimmy lidera a su equipo hacia una emocionante victoria, demostrando sus habilidades sin las botas mágicas. Este triunfo no solo consolida su lugar como un gran jugador, sino que también lo ayuda a ganarse el respeto de sus compañeros y superar sus inseguridades. Desenlace, un nuevo comienzo La película concluye con Jimmy encontrando una mayor confianza en sí mismo y logrando superar los desafíos de su vida, tanto dentro como fuera del campo. Su victoria simboliza el poder del esfuerzo y la autoaceptación. There's only one Jimmy Gremble es una película inspiradora que combina humor, emoción y pasión por el fútbol. Dejando un mensaje poderoso sobre el valor de creer en uno mismo. Aquí tienes 10 curiosidades interesantes sobre There's only one Jimmy Gremble 2000. 1. Filmada en locaciones auténticas de Manchester. La película se rodó en varias locaciones de Manchester, incluyendo el Estadio de Men Road, antiguo hogar del Manchester City, para capturar el ambiente genuino de la ciudad y su pasión por el fútbol. 2. Un homenaje al Manchester City. El club de fútbol Manchester City tiene un papel importante en la película, ya que es el equipo favorito de Jimmy Gremble. La elección del Estadio de Men Road como escenario para la gran final fue un guiño a la cultura futbolística de la ciudad. 3. Una trama inspiradora y universal. Aunque está ambientada en Inglaterra y gira en torno al fútbol, la historia aborda temas universales como la confianza en uno mismo, el bullying y la búsqueda de identidad, lo que la hace resonar con audiencias de todo el mundo. 4. Participación de Robert Carlyle. Robert Carlyle, conocido por sus papeles en Trainspotting y Griega de Full Monday, interpreta al entrenador Re. Su presencia le añadió peso al elenco y ayudó a atraer atención internacional a la película. 5. Premios y reconocimiento. La película ganó varios premios en festivales de cine, incluyendo el premio del público en el Festival de Cine de Edimburgo en 2000, destacando su conexión emocional con la audiencia. 6. Una historia que casi no se hizo. El director John Hill luchó durante años para conseguir financiamiento para el proyecto, pero su pasión por la historia y su visión sobre el poder inspirador del fútbol finalmente lograron sacar adelante la película. 7. Las botas mágicas como metáfora. Las botas que Jemmy recibe son un símbolo de confianza en uno mismo. Aunque inicialmente cree que tienen poderes, su éxito final demuestra que el verdadero poder está en él mismo. 8. Un elenco lleno de talentos emergentes. Louis Mackenzie, quien interpretó a Jemmy, fue elegido por su carisma y habilidades naturales, a pesar de ser relativamente desconocido en ese momento. La película marcó un punto de partida para varios miembros jóvenes del elenco. 9. Una conexión emocional con los fans del fútbol. La película captura la pasión y el espíritu comunitario que rodean al fútbol en Inglaterra, algo que resonó profundamente con los aficionados del deporte. 10. Comparaciones con otras películas de fútbol. There is only one Jemmy Grimble ha sido comparada con otros clásicos del fútbol como Billy Elliot, aunque este es sobre danza, y Banded Like Backham, por su enfoque en los sueños de los jóvenes y los obstáculos que enfrentan. 10. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.